¡Adelante! Jorge Armando Azul, estamos listos para pagar la cuenta aquí en la mañana 360, una conferencia muy especial a la que se dio el día de hoy en Palacio Nacional, porque el día de hoy estuvo la familia IMSS para conmemorar los 80 años de este instituto, que ha brindado servicios de salud gratuitos a millones de mexicanos, beneficiando a sus familias y a los trabajadores de este gran país. Les preguntamos a la gente cómo valora esta intención del gobierno de que los servicios de salud sean universales, sean gratuitos para todos los mexicanos, y cómo ven al IMSS en sus 80 años, ¿ha funcionado o no ha funcionado? Esto fue lo que encontramos. Qué padre que tenemos ese servicio y que sea gratuito. A mí personalmente me ha ido muy bien con el IMSS, yo ya pasé por cáncer y he pasado por varias enfermedades muy fuertes, y me ha ido muy bien y me han atendido de maravilla. Entonces yo personalmente, o sea, estoy contenta con lo que me ha ofrecido el IMSS. Celebramos muchas cosas, celebramos el avance tecnológico, el avance en la atención a la salud que tenemos de los pacientes, de los mexicanos y las mexicanas. Celebramos también, por supuesto, el triunfo que hemos tenido, sobre todo con la pandemia por COVID-19. La verdad que hicimos muchos esfuerzos como sector, pero el IMSS, la verdad que lideró de una manera singular la pandemia, y la verdad es que salimos victoriosos. Jorge Armando Azul, también llegamos a hablar con personas que nos platicaban, pues yo no soy derechohabiente ni del IMSS ni del Issste, y pues bueno, la verdad que lleguen estos servicios públicos de salud para mí y para mi familia, sería un beneficio porque cuando me enfermo voy al seguro privado y represento un gasto. Entonces esto sería bastante positivo para mí. Jorge Armando Azul, ahí la opinión de la gente el día de hoy, cuenta de este jueves, cuenta pagada. ¿Qué les parece? ...que no están en un esquema de seguridad social. El dato lo dieron ayer y de eso se trata, ¿no? Que el IMSS abarque a esa población y bueno, pues seguramente, incluso ya nos dieron la proyección, entiendo que este año, cuando menos la mitad de esos 60 millones... 61% están estimando que este año ya se estaría cubriendo a través del IMSS bienestar. Cuando menos hasta la mitad de ellos, ¿no? Estimado, muchas gracias. Un abrazo. Abrazote, Miguel. Nos conectamos el día de mañana. Abrazo fuerte. Feliz jueves.